Tirazo de Tronino que les cuenta Teledeporte. La primera bola para Omar Kuk. Omar Kuk jugando para Burusis que finalmente va a jugar. Roba el Real Madrid, quiere correr Rudy Fernández. Se marcha Rudy con Omar Kuk. Rudy, Rudy, Rudy. ¡Madre mía la carata que acaba de conseguir Rudy Fernández! Inicial. Ahí está Adrión Nicolás con el balón marcado por Rudy. Burusis hasta la cocina. No, ante Tomich al rebote. Nueva opción para el Real Madrid. Burusis en el suelo. Es un 5 para 4. Con esa ventaja viene Rudy. Rudy para Tomich. Era muy complicado por la espalda, pero qué bien Nicolás Mirotti recuperando esa bola. Y asistiendo para el mate de ante Tomich. 0-6, el parcial del Real Madrid. Se la deja a Sergio Llull que cruza divisoria. De nuevo ataque en estático. Llull con la bola. Llull tiene delante a Omar Kuk. Se quedó sin bote. Llull afuera para Rudy. Rudy de 3, Rudy de 3, Rudy de 3. Triple de Rudy Fernández. Triple del Real Madrid. Cero nuevo el parcial. Tic. Cuarto balón perdido de Miran en el primer cuarto que estamos todavía. Rudy Fernández. Obrando ahora como base. Ahí está el Mallorquin. Rudy sigue buscando la penetración. Se para. Lanza Rudy. Canasta de Rudy Fernández como Juan Palomo. Esto es su tido. Esto es que no, ¿eh? No entra el triple. Ahora de Joannis Burusis. Es nuevo ataque para el Real Madrid. Últimos dos minutos del primer cuarto. Carlos Suárez. Emparejado con Mancinelli. Esa bola le cae a Mirotic. Defendido por Galinari. Mirotic la media vuelta. Y la canasta sensacional de Nicola Mirotic. Precioso el control ahí. Buscando tablero. Último ataque del Real Madrid en el primer cuarto. JC Carroll. Lo tiene que poner un dos por uno aquí. Pero es que no va a llegar a tirar en tiempo. Ahí sigue Carroll con la bola. Carroll aguantando la posesión. Queda nueve segundos. Sergio Rodríguez. Sigue Rodríguez. Rodríguez buscando la penetración. Se quedó solo. Y anotó Sergio Rodríguez. Muy bueno jugar. Se ha notado aquí el defensor que era de la espalda. Y no sé si, bueno. Pues no. Sergi Ibaka. La bola no en juego. Sergio Rodríguez. Se mueve JC Carroll para recibir. Viene el bloqueo de Ibaka sobre Rodríguez. El chacho para Ibaka. Y para abajo. Sergi Ibaka. Que se quiere despedir también. De Felipe. Yo sé que porque un día comentando. Y Pablo está incidiendo mucho en eso. Él como base que fue. Esa es para sí que puede ayudar mucho. Tanto a Sergio como. Bueno a los dos Sergios. A Yul y a Rodríguez. Que sean capaces de abrir un poco más el juego. Vaya tapón de Sergi Ibaka. Sobe mal y Gelsthron. Mira. La vemos repetida. Vamos a verla otra vez. Ahí la agarra Gelsthron. Mira. Y por el retrovisor no ve que llega Ibaka. Otro gorro. Tremendo. Yo no diremos por qué. De verdad. Porque mucha gente no tiene por qué saberlo. Porque no te dejan entrar en Princeton o en Stampton. Carlos Suárez de tres. Triple de Carlos Suárez. Ahora sí entró el lanzamiento de tres de Charlie Suárez. Que vuelve a poner tres arriba. Su combrero pues ha entrado a canasta pensando que va a tirar. Porque todos los partidos se tira. Sí. Otra vez Ibaka sembrando el terror en la zona. Cambio. Con el ataque del equipo español. El Chacho con la bola. En el bloque de Nicola Mirotti. Sigue Rodríguez. Se va a jugar el triple. Triple de Sergio Rodríguez. Se acaba de decir Pablo. Que no tenía el triple hasta que penetramos. Con Rodríguez. Giacchetti va a buscar la penetración. Se quedó sin bote con problemas. Giacchetti. Buruseis por fuera. Se acaba el tiempo. Tres segundos. Viene Ibaka. No. Ese balón que no ha entrado. Pisó la línea de fondo. Danilo Gallinari. Será bola para el Real Madrid. Ante cualquier otro jugador. Hace una mendeja con la izquierda. Pero este no. Tiene que intentar hacer un reverso. Un tiro bastante más difícil. Lo tienes que engañar un poco. Es que con Ibaka. Si tú usas el cuerpo también para dar contacto. Tampoco. Porque es que tiene el brazo tan largo. Es que llega. Jugando la buena del Real Madrid. De nuevo en estático. El equipo de Pablo Lasso. A pocos puntos el partido. Rodríguez va a buscar la penetración. Y a punto. Está de conseguir el 2 más 1. Le salga la falta. Y la oye en solo para tirar. Rudy Fernández buscando la penetración. Rudy para Ibaka. ¡Oh! ¡Sensación! ¡Espectacular! ¡Selch Ibaka! ¿Dónde cogió ese Aliu? Impresionante. Es que ha sido. Eso ha sido un centro. Es que. Ha sido un centro como. Y casi he metido con la cabeza. Y ahora Marcó. Que se marcha de Sergio Rodríguez. Y que consigue la canasta. Bueno. Esos son dos puntos también. Pero la otra. Pero es que. Por favor. Inténtase un tiro ahí. Por la zona. Sergio Rodríguez. Que se marcha de chupar. Y que hace esa jugada. Que no termina en canasta por poco. Hizo lo más difícil. Falló lo más fácil. O Marcó. Corta la bola. Rudy Fernández. Buen balance defensivo del Real Madrid. Noveno balón. Que pierde Milán. No me lo creo. De nuevo Marcó. Esta va a ser la jugada. Esta fase que ha sido. Esta fase que ha sido. Cook. Para Borussi. De nuevo para Cook. Ahora. Y falla. Y le van a pitar la falta personal. No. A Rudy Fernández. No. Una técnica. A Rudy. Le ha pitado técnica a Rudy. Y creo que es por simular la falta de ataque. Tengo la sensación. Sí, sí. Se ha metido pie. Se ha metido pie, creo. Bueno, algo ha hecho. No sé si ha sido por simular la falta, pero de nuevo le ha caído una técnica. ¿Dónde está el horde? Cuidado que no pitan a otro. Sí, sí. Ha sido. Le han pitado una técnica. A ver. Y yo creo que es por simular esa caída. Bueno. No me lo creo. Sí, sí. Son 1.200 espectadores. Sí, pero que es un ambiente fresco. Rudy. Qué bonito. Ahora cambiándose de mano con la izquierda. La penetración de la canasta del máximo anotador del Real Madrid y del partido. Nicolás ahí buscando el triple. No. A ver esa bola. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Milán. Manchinelli. En el 6.75. Manchinelli por respaldo ante Milanovic. Otra canasta sensacional de Stefan Manchinelli. Ninguno de los dos tiros ha sido generoso. No, no. Guapos. Eso es claramente para haberle parado. Sergio Llull con el balón atacando el Real Madrid. JC Carro la fuera para Milotic. Milotic con Manchinelli. Se marcha Milotic. Línea de fondo. Milotic con problemas. Encuentra Rudy. Rudy ante Tomic. El ganchito de Tomic. Y la canasta de ante Tomic. Eso es la cosa que aporta Rudy mucho. Y una balona. El equipo de Pablo Lasso. Pero Nicolás tiene que salir y tirarlo. Sin mirar, sin pensar. En un 29 y ahora el mate es fácil tras esa descoordinación defensiva de Johnny Furusis. Cinco. Es de fondo el Real Madrid. Juega ya por mediación de Felipe. Felipe la deja para Sergio Rodríguez. Conducto el tiner feño. Se acaba la posesión. Le quedan ocho segundos. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Canasta de Sergio Rodríguez. Muy buena acción de Sergio. Y que lo resuelvan los geos. Bueno, ahí está Galinari. Canastón de Danilo Galinari. Este sí es el jugador que muchos estaban esperando ver. ¿Cuándo ha despertado? ¿Cuándo peor le venía el Madrid en el partido? Cinco puntos consecutivos de Galinari. Y ahora entra el público. Aprietan el marcador en el medio de la Noforum. El patio de butacas se anima ahora. Moviendo la bola. Jacy Carroll. Carroll para Sergio Rodríguez. Rodríguez para Ibaka. Ibaka que la coge muy arriba. Y no va a conseguir la canasta. Pero sí la falta personal de Malik Heistrom. Es que yo le pensé ahí. Este, el Iubi iba a ser otro mate. Pero es que llegó Omar Cook por abajo. Y no dejaba a Ibaka entrar a la canasta. Es que creo que es la cuarta de Malik Heistrom. Es que ahora estas situaciones van a ser más complicadas. Yo creo que... El Real Madrid que manda todavía por cinco en el marcador. Ahí está Sergio Rodríguez. Emparejado con Omar Cook. Sergio va a recibir el bloqueo de Sergio Ibaka. Sergio se coga el triple. Triple de Sergio Rodríguez. Ese es un buen movimiento de ayudar ahí. Galinar interior para Mancinelli. Ahí tiene ventaja sobre Rudy. Mancinelli a la media vuelta. El ganchito no va a entrar. El rebote se lo queda a Sergio Rodríguez para el Real Madrid. Qué tiro más feo. Me ha hecho un flipo con las jugadas. Realmente flipo con las jugadas. Sergio Rodríguez con el balón. Rodríguez tira delante a Drew Nicolás. Sigue Chacho con la bola. Entramos en el último minuto del partido. Rodríguez afuera para Rudy. Rudy se acaba la posesión. Cinco segundos. Rudy afuera para el Chacho. Ahí está. Ahí está. El triple de Sergio Rodríguez. Triple del Real Madrid. Sensacional Rodríguez. Qué buen movimiento de Rudy penetrando y buscando el tiro. Es que quemaba ese balón. Omar Cook. Omar Cook con la bola. Afuera. Ahora Drew Nicolás se levanta. Es de dos. No. El rebote para Mison Roca. Omar Cook de nuevo. Nicolás se la tiene que jugar desde ahí. Se acaba el tiempo. Nicolás. Es la bote de Sergio Vaca. Quiere correr Sergio Rodríguez. Hay falta. Hay falta y este partido no se le va. Y se ponen serios problemas. Galinario el triple no va a entrar. El rebote para Carroll. Se va a acabar el partido. El Real Madrid se va a clasificar ya matemáticamente para el top 16. A falta de tres jornadas habrá que ver en... Seguimos trabajando un poco. Sí, seguro. Ahora sí se acaba el partido. Victoria del equipo de Pablo Lasso en problemas. Sergio Escariolo en Milán. Problemas serios. Y además la semana pasada el Madrid tuvo que ganar un partido muy difícil en los últimos minutos. A muchos puntos. Y esta semana ha conseguido fuera de casa algo que le da muchísima moral. Un partido a pocos puntos que ha dominado. Por lo menos ha errado menos que el rival. Y eso también es importante.